No ha sido atada jamás al carro triunfal de ningún vencedor de la tierra. Alumnos, esa bandera gloriosa representa la patria de los argentinos. Prometéis rendirle vuestro más sincero y respetuoso homenaje, quererla con amor intenso y formarle desde la aurora de la vida un culto fervoroso e imborrable en vuestros corazones. Preparaos desde la escuela para practicar a su tiempo y con toda pureza y honestidad las nobles virtudes inherentes a la ciudadanía. Estudiar con empeño la historia de nuestro país y la de sus grandes benefactores a fin de seguir sus huellas luminosas y a fin también de honrar a la bandera y de que no se amortigüe jamás en vuestras almas el delicado y generoso sentimiento de amor a la patria. En una palabra, prometéis hacer todo lo que esté en la medida de vuestras fuerzas para que la bandera argentina flamé por siempre sobre nuestras murallas y fortalezas, a lo alto de los mástiles de nuestras naves y a la cabeza de nuestras legiones, para que el honor sea su aliento, la gloria sobre Ola, la justicia su empresa. ¡Bandera a descanso!